¡Bien! ¡Bravo! ¡Toma! ¡Bravo! 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 ¡A mí! ¡A mí! ¡A mí! ¡A mí! ¡Bravo! ¡Ey! ¡Bravo! 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 ¡A mí! ¡A mí! ¡A mí! ¡A mí! ¡A mí! ¡Tian! ¡No! ¡No son tus! ¡Son de mesa! ¡Mira! ¡Buenos días! ¡Tien! ¡Bravo! ¡Ese se lo traje yo! ¡Ese se lo traje yo! ¡Yahú! ¿Quién es? ¿Se llama? ¡Bonnie! ¡Me llama Bonnie! ¿Qué ojo? ¿Ese se sucede? ¡Larón! ¡Políme! ¿Qué ojo se llama? ¿Qué ojo se llame? ¡Sanhia Star Scout! ¡Políme! ¡Ela es la nueva película de la coalición! ¡No no lo dice que trama en mí! ¡Ay no, no lo dice que trama! ¡Sani! ¡La nena es significación! ¡Has aquí con la gente! ¡Una hija! ¡Incrito! ¡Sani! Siga de alambre que hace, hasta el niño. Amazadena, el Reverole. A bajo. DeFi en el canto. Gracias. ¡A las tres! ¡A losريos! ¡A la derecha! Ahí los cinco... ¡Vamos! ¡La derecha! ¡Ah! ¡Qué me eso! ¡Qué mezą! ¡Qué me lo преп! ¡Qué me lo광o! ¡Bien! ¡Bravo! ¡Bien! ¡Bien!